Así es, estamos sesionando con el Consejo Federal de Previsión Social, que es el organismo federal donde estamos representados las 13 provincias que mantenemos regímenes propios para servidores públicos, y también las cajas que hay en Argentina 29, que tienen previsión social para trabajadores municipales. Particularmente este evento lo organiza justamente el Instituto Municipal de la Ciudad de Neuquén Capital, que siempre nos invita una vez al año a que hagamos aquí en esta bonita y gran provincia de Neuquén. Y la verdad que tenemos un amor muy particular por esta ciudad que no solo tiene un paisaje excepcional, sino que además siempre nos ofrece muy buenos servicios, muy buena calidad en la atención. Así que siempre venimos una vez al año. La sesión en este caso tiene también la particularidad de contar con una autoridad nacional como es el Secretario de Seguridad Social de la Nación, Juan Carlos Paulucci, que una vez más ha confirmado con su presencia y con casi año y medio, casi dos años de gestión, de que realmente la Secretaría se ha transformado en un organismo nacional rector que no solo nos cobija, sino que nos coordina, nos escucha, nos atiende, y con quienes venimos desarrollando una tarea conjunta para imaginar las mejores leyes para nuestro sistema previsional, la mejor salud para nuestros sistemas que tienen que enfrentar tiempos difíciles, y bueno, un tiempo donde además está marcado por reformas, por debates técnicos, por debates políticos, y que debo confesar en este marco, en este tema, en esta parte de la política de Estado, en la relación nación con provincia, nación con municipios que tienen cajas, es excepcional, porque realmente tiene un escenario de diálogo, de debate, de que cada institución y cada provincia mantiene su posicionamiento en cuanto a sus ideas, sus propuestas, pero que en conjunto logramos una gran convivencia, y creo que estamos frente a la posibilidad de tener una muy buena ley nacional, y también algo que pertenece, y me tomo el atrevimiento de decirlo, pertenece a la impronta de esta Secretaría que conduce Paulucci, por primera vez en la Argentina, estamos en las vísperas de tener la posibilidad de tener un código de la seguridad social. Todo esto es parte del temario que vamos a debatir, como también, claramente, financiamiento de los sistemas, ver y comparar cómo están nuestras legislaciones, nuestras gestiones, la verdad que es una jornada muy rica, muy informal, porque la verdad que es un grupo de trabajadores que nos juntamos, más allá que muchos somos funcionarios, funcionarios políticos, y bueno, y hemos, la verdad, tenido la oportunidad de compartir esta jornada con un funcionario que es uno más en la mesa de discusión y de opinión, como es la Secretaría de Seguridad Social. En realidad, vamos a partir de la siguiente base. La seguridad social debe de ser una sola. Hay distintos organismos que pueden dar los beneficios de la seguridad social, pueden administrarlos, pueden establecer sus propias normas, pero en conjunto, la seguridad social es única. Por eso es que, agradeciendo las palabras elogiosas que seguramente no merezco del doctor Elías, en realidad, lo que estamos haciendo es la lógica de las cosas, es decir, buscar entre todos los argentinos, de aquellos que estamos precisamente en la temática específica de la seguridad social, que es mucho más que las jubilaciones y pensiones. La seguridad social es comprensiva de otros regímenes. En este caso, vamos a hablar de jubilaciones y pensiones, pero, repito, es un ámbito mucho más amplio. De cualquier manera, lo que quiero decir es que el gran desafío, y esto no cabe duda, es de tener una nueva ley de jubilaciones que realmente brinde las seguridades a los trabajadores de que van a tener en el momento en que deben de retirarse, por las razones obvias de verdad, que deben retirarse, van a tener un seguro social que los va a amparar, y al mismo tiempo, advertir de que es necesario que las prestaciones que esta nueva ley establezca sean suficientes, y también, de alguna manera, que el régimen sea sustentable para que usted, que hasta que se jubile van a pasar muchos años, porque es una mujer muy joven, seguramente, tenga la confianza de que seguramente, cuando llegue a ese momento, usted va a tener la seguridad de tener una cobertura suficiente que le permita vivir con tranquilidad. Nosotros somos del Consejo Federal de Previsión Social de la Nación, y particularmente, soy administrador del Instituto Municipal de Previsión Social, que son los empleados municipales de la Municipalidad de Neuquén Capital. Nosotros, bueno, tenemos este hermoso complejo que va en San Martín, y lo ofrecimos para que la capacitación sea acá, y todos muy de acuerdo, porque es un lugar hermoso, y tocó un día espectacular, bellísimo. Y la verdad que siempre fuimos parte del Consejo, es un honor que haya venido el Secretario de Seguridad Social de la Nación, y la verdad que estamos muy contentos de haber organizado esto. Estas jornadas tratan no solo de capacitar, sino de plantear una postura de homogeneización a nivel de Nación. Se está trabajando mucho en el tema previsional a nivel de toda Nación, es un momento histórico en el que se está buscando ver cuál es la mejor alternativa para la previsión social nacional, y bueno, es grato que de acá salga un aporte, hoy por hoy no sabemos cuál va a ser el aporte, pero se va a tratar de beneficiar a todo el país. Yo soy el Secretario de Economía de la Municipalidad de Neuquén, vine a traer el saludo de Pechiquiroga, en primer lugar, nuestro intendente, que nosotros tenemos el orgullo de contar con el Instituto Municipal de Previsión Social, de lo cual Mauricio Secar es su administrador, y de contar con este complejo, que acá le agradecía recién al Presidente del Consejo Deliberante a cargo de la Intendencia, como anfitrión, que realmente podemos disfrutar de esta gran inversión que han hecho los jubilados de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén. Nosotros estamos orgullosos del Instituto Previsional que tenemos, hemos logrado generar, tanto desde el punto de vista asistencial, como desde el punto de vista previsional, como en materia de turismo, la infraestructura necesaria donde fueron a parar los aportes de los jubilados de la Municipalidad de Neuquén. Por lo tanto, estas jornadas que son muy enriquecedoras, yo he participado en varias, porque además represento a la Municipalidad de Neuquén en el Consejo de Administración del Instituto, y donde uno empieza a visualizar cuáles son los cambios que en la previsión social se van a venir, hay cuestiones que son homogéneas y que son similares en cada una de las cajas previsionales del país. Nosotros somos una de las pocas cajas de carácter municipal que ha venido trabajando con superávitos de este tiempo, y ahora estamos sufriendo algunas problemáticas que otras cajas ya lo han sufrido. Y bueno, tomamos como ejemplo cómo han ido resolviendo esas cajas para poder aplicarlo en Neuquén Capital. Así que estamos orgullosos de venir a esta jornada. Lógicamente que en esto uno siempre se lleva cosas para aplicar, y vamos a estar atentos a todas aquellas cuestiones que pueden servir para mejorar la prestación que tenemos en el Instituto Municipal de Previsión Social de Neuquén Capital. Sí, la alegría de contar hoy con funcionarios de todo el país que vienen a trabajar un tema sensible, tiene que ver con los nuevos desafíos que este siglo XXI nos impone. Hablábamos recién en la apertura de que los nuevos jubilados son hoy personas jóvenes con energía, con desafíos, que plantean una nueva etapa de la vida en un país complejo con un alto grado de trabajo no formal, que también atenta contra el equilibrio de las cajas, con gente que cada vez vive más años y que vive bien. El jubilado del siglo XXI no es el mismo jubilado que el siglo XX y tiene otras exigencias. Y bueno, creo que el desafío de toda esta gente que hoy nos acompaña y de todo el país es este, ¿no? Es buscar los equilibrios, las maneras de atender estas nuevas situaciones que el siglo XXI nos depara. Así que darles la bienvenida a San Martín de los Andes, desearles que sean jornadas exitosas, que sirvan para resolver los problemas que tenemos, que son muchos, y que sobre todo disfruten de San Martín y que vuelvan como turistas.